No hace falta adornar los crímenes que cometen los asesinos seriales para otorgarle su mayor impacto, ya de por sí resultan inquietantes. El caso de Jeffrey Dahmer es un claro ejemplo, aunque este resulta particularmente morboso independiente del tono en el cual se ha narrado. Invariablemente se llega a mencionar que escondía las cabezas de sus víctimas dentro de su refrigerador o que cometía canibalismo, pero aún existen varios detalles horribles que la prensa especializada decidió no abordar. Porque si bien el amarillismo mediático formó parte de esta historia desde el primer momento, incluso los periodistas más avesados de la época tuvieron que pensárselo dos veces antes de redactar sus columnas. Decir que los pormenores de este caso pueden herir ciertas sensibilidades es una advertencia demasiado ligera. Una forma demasiado amable para describir lo que Dahmer hizo con sus víctimas. Una de las grandes dudas con respecto al caso es discernir si estamos ante un calculador psicópata o un enfermo mental incapaz de comprender el alcance de sus actos. El asesino serial John Wayne Gacy diría en una entrevista, si Jeffrey Dahmer no es considerado como un enajenado mental, entonces no sé quién más podría hacerlo. A mediados de 1990, los ciudadanos de Racine, Wisconsin, quedaron perplejos ante un atroz caso criminal. Joachim Dressler, de 43 años de edad, asesinó a un joven llamado James Madden, de 24 años, cuando éste se encontraba recolectando fondos para un grupo medioambiental en su barrio. Después de matarlo, lo descuartizó, puso sus restos en bolsas de basura y los diseminó en diversos caminos rurales. Cuando la policía allanó su hogar, se encontraron con una enorme biblioteca llena de videos de perversión sexual, torturas, mutilación, autopsias, accidentes y asesinatos, con los cuales Dressler se masturbaba. Los detalles que se fueron filtrando sobre este caso tuvieron hipnotizados a millones de norteamericanos durante varios meses. Tanto así, que en julio de 1991, un año más tarde y mientras se celebraba su juicio, la noticia seguía apareciendo en primera plana de vez en cuando. Pero la macabra historia de Dressler sería opacada por una aún peor, ocurrida también en el estado de Wisconsin, específicamente en Milwaukee. Cerca de las 11 y media de la noche del lunes 22 de julio de 1991, los oficiales de policía Rolf Müller y Robert Rout se encontraban a punto de terminar su turno en uno de los vecindarios más conflictivos de Milwaukee. El West Kilburn Avenue era conocido como un lugar en donde se concentraba todo tipo de robos, tráfico de drogas, prostitución e incluso tiroteos. Müller y Rout estaban dentro de la patrulla cuando un hombre afroamericano, delgado y de corta estatura, se les acercó tambaleante. Tracy Edwards, de 32 años, tenía unas esposas colgando en una de sus muñecas y parecía desorientado. Le dijo a los policías que había visitado el departamento de un extraño sujeto y que éste lo había esposado. Ambos agentes decidieron acompañarlo hasta los apartamentos Oxford, en el número 924 de la calle 25 Norte, una estructura de tres pisos que parecía bien cuidada. Al ingresar a los pasillos, de inmediato olfatearon un hedor bastante fuerte y al mismo tiempo indescriptible. Sus entrenadas narices habían percibido varias veces el olor a muerte, pues eran veteranos con más de 10 años de experiencia como agentes de la ley. Pero la pestilencia que se podía sentir dentro del inmueble era muy extraña, y tanto Rout como Müller no consiguieron asociarla inmediatamente con la presencia de algún cadáver en proceso de descomposición. El complejo de apartamentos Oxford era un lugar bastante tranquilo y limpio en comparación con otras edificaciones del sector. Rara vez era visitado por la policía y todos sus inquilinos eran afrodescendientes, a excepción de un extraño sujeto alto y rubio que vivía en el departamento 213, al cual todos se referían como ese blanco raro. Su nombre era Jeffrey Dahmer. Los agentes de policía golpearon justamente la puerta del departamento 213 guiados por Tracy Edwards para averiguar qué había ocurrido. Rout y Müller creían que aquello era simplemente una discusión de pareja y que posiblemente algún juego de dominación sexual se había salido de control. Sin embargo, no estaban preparados para lo que iban a descubrir. Cuando la puerta se abrió, Dahmer miró extrañado a los agentes y los dejó ingresar sin poner ninguna excusa. El lugar estaba bastante ordenado para ser el departamento de un soltero, aunque el extraño olor del pasillo parecía ser aún más intenso allí dentro. Uno de los policías le pidió las llaves de las esposas con la idea de poner fin al asunto y retirarse sin necesidad de levantar una multa. Dahmer les dijo que tenía las llaves en su dormitorio, pero antes de que fuera por ellas, Tracy Edwards advirtió a los policías que justamente en ese lugar el sujeto lo había amenazado con un cuchillo. El agente Müller le pidió a Dahmer que se quedara donde estaba y se dirigió al dormitorio. Al ingresar, miró en el interior de un cajón de la cómoda que estaba abierto. Lo que vio allí le traería pesadillas durante meses. Se trataba de casi 30 fotografías polaroid en donde podía verse a varios hombres descuartizados y decapitados. De inmediato le gritó a su compañero que esposara al dueño del departamento, pero éste intentó huir. Routh y Dahmer rodaron por el piso, pero el sospechoso pudo ser sometido rápidamente por el oficial. Müller salió de la habitación con las fotografías en la mano y se las enseñó a su compañero y a Tracy Edwards, diciéndole que tenía suerte, pues el próximo podría haber sido él. Este último no daba crédito a lo que veía en sus ojos y de inmediato recordó que Dahmer se había molestado cuando intentó abrir su refrigerador para sacar una cerveza. Quizá tenga una de esas cabezas ahí dentro, le dijo a los policías. Müller lo miró con incredulidad y abrió la puerta del refrigerador para comprobarlo. El agente recordaría tiempo después haber escuchado un grito cuando abrió la nevera y vio una cabeza humana en su interior. En realidad era él quien había gritado, pero no podía recordarlo. Los alaridos que dejó escapar el oficial fueron escuchados incluso por los vecinos que ya habían sido alertados de que algo estaba ocurriendo en el departamento 213. Una hora más tarde, cerca de la una de la madrugada, el lugar estaba rodeado de patrullas e incluso carros de bomberos y varios de los inquilinos de los apartamentos Oxford se encontraban en plena calle con sus batas puestas, comentando el espeluznante hallazgo. El rumor de que en Milwaukee la policía encontró una cabeza humana dentro de una nevera se diseminó como la pólvora y varios periodistas y canales de televisión no tardaron en aparecer, intuyendo que se convertiría en un nuevo caso Dressler. Entrevistaban a los vecinos quienes aseguraban que Dahmer era un tipo raro, que caminaba de forma peculiar con los brazos siempre unidos a su cuerpo y los hombros inclinados hacia adelante, pero que jamás se mostró violento o grosero. Un muchacho dijo a un revoltero que lo había visto botando unas bolsas plásticas en el basurero del edificio y una veintena de gatos se le había acercado para comer algunos de los restos. Aquellos que vivían en la misma planta de Dahmer sabían que tenía una gran pecera y el chico supuso que podía tratarse de alimento para peces. Se pensaba además que aquella pecera podía ser el origen del extraño olor, aunque el mismo Dahmer habló con el administrador del edificio, pues alguien hizo un reclamo y había asegurado que un trozo de carne se había descompuesto en su refrigerador y por más que lo limpiaba, no conseguía eliminar la pestilencia. Una de las vecinas dijo que Dahmer abría la puerta de su departamento lo justo y necesario para entrar y salir de él y luego cerraba rápidamente. Creyó que lo hacía para mantener su privacidad, pero por lo visto era para que el hedor no siguiera colándose por los pasillos. También afirmaban que nunca se le dio en compañía de una chica, por lo que los más curiosos asumieron que era homosexual. Pamela Bass, la mujer que vivía justo enfrente de Dahmer, recordaba que constantemente escuchaba el sonido de una sierra. En cierta ocasión, cerca de las dos de la madrugada, despertó por el ruido. Golpeó la puerta del apartamento 213 y le gritó a su propietario que realizara sus trabajos durante el día, pero éste no respondió. Todos estos comportamientos resultaban extraños, pero por lo visto no eran particularmente alarmantes. La gente que se cruzaba con él, los saludaba y éste les respondía cortésmente. Nunca se le vio agitado, nervioso o dando la sensación de que ocultaba algo. Los agentes de policía realizaron un profundo registro en el departamento de Dahmer y se toparon con varias sorpresas desagradables que no olvidarían jamás. La cocina, el comedor y el salón principal formaban un solo ambiente y estaban relativamente limpios, más allá de un par de latas de cerveza y algunos ceniceros llenos. Al día siguiente, al quitar el enmoquetado del piso, se descubrirían enormes manchas de sangre que habían traspasado el suelo de madera. En las paredes del salón colgaban un par de fotografías en blanco y negro de hombres culturistas en diversas poses, además de una litografía del pintor Salvador Dalí que representaba al mundo infernal y otros curiosos cuadros. En uno de los rincones había una lámpara de lava y también una gran pecera que se hallaba sobre una mesa. Los peces de distinto color y tamaño parecían alimentados y bien cuidados. Dentro del refrigerador, el agente Müller había descubierto una cabeza perfectamente conservada, pero al abrir el compartimiento superior, se encontraron otras tres envueltas en bolsas de plástico, además de unos bíceps y un corazón humano. En el ropero del dormitorio había un recipiente metálico lleno de líquido con varias manos descompuestas y un pene. También se encontraron dos cráneos y varios frascos de formol que contenían genitales masculinos. En una caja de ordenador se toparon con otros dos cráneos humanos. Tres más serían hallados en el interior de un archivador metálico, además de varios huesos. Pero posiblemente el origen de la pestilencia en los apartamentos Oxford provenía de la habitación de Dahmer, en donde se encontraba un enorme barril azul de 216 litros. En su interior estaban sumergidas partes de cuerpos humanos en una especie de fango químico parcialmente disueltos. El olor de los residuos, sumado al de la descomposición, consiguió confundir a los policías y a muchos de los residentes. Además de las 30 fotos Polaroid halladas en la cajonera, también se encontró un álbum fotográfico igualmente horrendo, repleto de imágenes grotescas. En algunas de ellas, sus víctimas aparecían con vida, vestidas con un bikini de color negro y en poses sexuales. Pero en otras, yacían esposadas, desnudas e inconscientes. Las más explícitas, mostraban varios cuerpos masculinos decapitados y abiertos en canal, desde la garganta hasta la pelvis, completamente destripados. También había una perturbadora sesión de fotos a una cabeza humana junto a sus dos manos y su pene. En otras, Dahmer había puesto dos cráneos dentro de un plato, junto a varios condimentos de comida y también dentro de la nevera. Otras imágenes mostraban un cuerpo completamente despellejado y un cadáver sobre la cama, arqueado hacia atrás, en una postura imposible. También había una fotografía de un esqueleto totalmente limpio y colgado en el baño, pero que mantenía intacta la carne de la cara, el cuero cabelludo, las manos y los pies. Además de varias latas de cerveza, películas VHS y revistas de pornografía homosexual, sobre la cama estaba la máquina de fotos con la cual el asesino retrataba a sus víctimas. Y bajo ella, los agentes encontraron el cuchillo con el cual Dahmer había amenazado a Tracy Edwards. El sospechoso ya había sido llevado al departamento de policía que por lo demás se encontraba bastante cerca. Mientras tanto, la cantidad de curiosos y reporteros a las afueras del edificio iba aumentando. Cerca de las cuatro de la madrugada del día martes, la brigada de materiales peligrosos de bomberos se hizo presente en la escena, además de otros especialistas en manipulación de residuos tóxicos. Su misión principal era la de retirar el barril con fango químico y restos humanos ubicado en la habitación de Dahmer. La multitud se mostró incrédula cuando vio que dos hombres con trajes amarillos, mascarillas y tanques de oxígeno se introducían al interior del edificio para realizar su trabajo. Parecía que se estaban adentrando en una zona radioactiva, mientras que por el inmueble aún pululaban algunas personas con ropa de dormir, fisgoneando. Poco después, se escucharon un par de alaridos ahogados cuando los especialistas en manipulación de sustancias peligrosas salieron con un congelador lleno de restos humanos. Luego, sacaron un barril con cuerpos sumergidos en ácido. Algunos agentes de policía transportaban varias cajas de cartón, una de ellas rotulada con la palabra cráneo en uno de sus costados, mientras que por otra se asomaba claramente un mechón de pelo. Los vecinos estaban conmocionados por haber convivido con semejante asesino serial, y que se encontraba justo bajo sus narices. Algunos de ellos ni siquiera querían volver a sus departamentos, sobre todo considerando que el hedor continuaba flotando por los pasillos. Hasta ese momento, se ignoraba el total de víctimas de Dahmer, aunque se estimaba que podían ser 11, más que suficiente como para que la prensa se diera cuenta de que se trataba de un caso excepcional. La noticia del hallazgo en el complejo de edificios Oxford, estuvo en todas las portadas de revistas y periódicos de los Estados Unidos, causando gran conmoción. Los informativos televisivos iban actualizando el estado de la investigación hora tras hora, hasta que el nombre de Jeffrey Dahmer finalmente se filtró a los medios, quienes lo bautizarían como el carnicero de Milwaukee. Este sería el inicio de una nueva historia de asesinato serial en Norteamérica. Posiblemente, una de las más espeluznantes y retorcidas. Aunque había intentado huir en el momento de su captura, Dahmer parecía aliviado de que lo hubiesen detenido. Sabía que no podía lidiar con sus fantasías ni con el frenesí asesino que lo estaba consumiendo. Una vez en el departamento de policía, aceptó colaborar y ayudar en todas las investigaciones del caso. Confesó haber asesinado a un total de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Según sus declaraciones iniciales, a la mayoría los había drogado con cloroformo o pastillas para dormir. Posteriormente, los estrangulaba, mantenía relaciones sexuales con el cadáver y los descuartizaba. Varios de los restos terminaron en la basura, aunque las partes que más le interesaban las conservaba en su departamento. Reconoció además haber cometido actos de canibalismo. La pregunta clave era quiénes eran esas víctimas. Dahmer dijo que ignoraba sus nombres, aunque aseguró que se trataba de jóvenes que había conocido en bares gay, paradas de autobuses o librerías, a quienes invitaba a su departamento con la promesa de beber alcohol y tomarle algunas fotografías eróticas a cambio de dinero. En esos mismos instantes, varios patólogos y forenses estaban trabajando arduamente para identificar los restos. Aún no transcurrían 48 horas de la detención de Dahmer y el caso ya estaba causando un revuelo enorme. Jeffrey Lionel Dahmer nació en Wisconsin el 21 de mayo de 1960. En 1967, él y su familia se mudaron a Bat, Ohio, en donde finalmente se establecieron. Desde su infancia, Dahmer demostró ser un niño extrovertido, inteligente e inquieto, mostrando una especial fascinación por los insectos, los cuales conservaba en frascos de formol. A los 8 años, continuaría experimentando con ellos, después de que su padre, Lionel Dahmer, le regalara un juego de química para niños. Poco a poco, su interés apuntó a animales más grandes, como ardillas, gatos, mapaches y perros. Sin embargo, no los torturaba, como si lo hacen muchos asesinos seriales en su infancia. Los animales muertos con los que experimentaba eran aquellos que encontraba en el bosque o atropellados en la carretera. Los guardaba en una bolsa de basura y los llevaba hasta su casa. Con sustancias químicas, lograba blanquear los huesos y los escondía en el bosque. Disfrutaba diseccionando animales muertos y gran parte de su infancia y adolescencia lo dedicaría a esta curiosa afición. El gran patio de su casa pronto se transformó en un verdadero cementerio de animales e incluso empaló algunas cabezas de perro entre los arbustos. Pero su obsesión se volvió peligrosa cuando comenzó a preguntarse cómo lucía un ser humano por dentro. Es justamente durante la pubertad que Jeffrey Dahmer se da cuenta que le atraen los hombres. Se sentía incómodo por ello y decidió mantenerlo en secreto porque además fantaseaba con abrir el vientre de un muchacho de su edad y observar sus órganos internos. A veces apoyaba su cabeza en el pecho de otros chicos para escucharles el corazón. De alguna forma, todo aquello lo excitaba. A los 15 años ya era un alcohólico consumado y bebía whisky en clases. A pesar de ser un solitario, de vez en cuando conseguía que un grupo de chicos le prestara atención. Una de las bromas que hacía constantemente era simular ser un retardado mental o alguien con parábisis cerebral y escandalizar a la gente en lugares públicos. También se colaba en las fotografías de cursos a los que no pertenecía, sacando un par de carcajadas a aquellos que se daban cuenta. Su comportamiento lo catapultó a la fama como el payaso de la escuela y se hizo de un pequeño grupo de seguidores que aplaudían sus extravagancias, las cuales incluso fueron bautizadas por sus compañeros de clase como damerismos. Pero pronto, terminó por aburrirlos y lo volvieron a dejar de lado. Algunas chicas lo consideraban atractivo, pero su extraña personalidad las alejaba de inmediato. Era distante, frío y con un sentido del humor sumamente grotesco. Cuando damer cumplió 18 años, su familia atravesó por momentos muy complejos. Joyce, su madre, era una mujer bipolar, conflictiva y que ya había sido internada un par de veces por ataques de ansiedad. Además, dependía demasiado de sus medicamentos y hasta cierto punto se desentendió de su hijo mayor. Por su parte, Lionel decidió abandonar el hogar debido a las constantes discusiones con su esposa y comenzó a tramitar el divorcio. Mientras Lionel y Joyce se enflascaron en una disputa legal por la custodia de su hijo menor, David, Jeffrey Dahmer se sentía más abandonado que nunca. Incluso pasó varias semanas solo en casa, pues su madre se mudó a otra ciudad con su hermano. Durante ese mismo periodo, había visto pasar a un joven que salía a correr todas las mañanas por el sector. Cierto día, decidió esperarlo con un bate de béisbol para atacarlo. Su idea era dejarlo inconsciente y experimentar con su cuerpo. Por azares del destino, esa mañana el muchacho no salió a correr, lo que probablemente le salvó la vida. Dahmer abandonó la idea y no volvió a intentarlo. Su padre comenzó a visitarlo constantemente y parecía bastante preocupado por él. Además, intuía que su hijo era homosexual y aunque no sabía cómo orientarlo, siempre le prestó su apoyo de alguna u otra forma. En junio de 1978, Dahmer conducía por la carretera cuando de pronto vio a Steven Hicks, un chico que hacía auto-stop. El calor durante ese verano era sofocante y el despreocupado muchacho se encontraba pidiendo un aventón al borde del camino sin su camiseta puesta. Esta había sido una de las más frecuentes fantasías de Dahmer durante años. No la había leído en ningún libro ni visto en ninguna película, simplemente se la había inventado y sin previo aviso, ésta se materializó frente a él. No dudó en detener su vehículo y se ofreció a llevarlo. Ambos se fueron conversando y congeniaron bastante bien, hasta que Dahmer le preguntó amablemente a Hicks si le apetecía ir a beber unas cervezas frías y fumar un poco de marihuana en su casa. El chico accedió entusiasmado a la invitación. Estuvieron escuchando música, bebiendo y fumando hierba casi toda la noche y según Dahmer habrían mantenido relaciones sexuales consensuadas. Ambos se fueron a dormir y a la mañana siguiente Hicks decidió marcharse. Dahmer intentó persuadirlo, pero el chico declinó la oferta. Fue entonces cuando todo se salió de control y se trenzaron a golpes. Dahmer cogió una mancuerna para hacer pesas y lo golpeó en la cabeza hasta dejarlo sin sentido. Posteriormente, con la misma barra de fierro, le presionó la garganta hasta que Hicks dejó de respirar. Es posible que Dahmer se sintiera rechazado cuando Hicks decidió marcharse de su casa. Se sentía solo y no quería que el muchacho se fuera. Quería que se quedara con él, aunque fuese muerto. Posteriormente, violó el cadáver de su víctima durante varios días. Pero Dahmer sabía que tenía que deshacerse del cuerpo o alguien lo descubriría tarde o temprano. Decidió descuartizarlo y guardar sus restos en bolsas de basura, aunque antes de hacerlo, se masturbó mirando sus intestinos. Tomó su vehículo y salió a la carretera durante la noche para lanzar los restos en algún bosque o sendero abandonado, pero una patrulla policial lo detuvo por conducir de manera errática. Dahmer estaba seguro de que el agente iba a descubrir el cuerpo, pues lo llevaba dentro de varias bolsas de basura en el asiento trasero del auto, a plena vista. Sin embargo, el policía le realizó preguntas de rutina, verificó que no estuviera borracho y le puso una multa por conducir fuera de su carril. Cuando alumbró con su linterna al interior del coche, observó unos bultos y le preguntó qué llevaba ahí dentro. Dahmer, sin titubear, contestó que sólo llevaba basura. El policía no realizó ninguna inspección y lo dejó ir. No sería la última vez que la suerte le sonreiría de esa forma. Dahmer volvió a casa con los restos de Higgs. No podía creer lo cerca que había estado de ser atrapado. En vista de que no volvería a arriesgarse a salir con un cadáver dentro del vehículo, decidió esconderlo en casa, bajo las tuberías del sótano. La familia de Stephen Higgs realizó una búsqueda tras su desaparición, pero no consiguieron hallar ninguna pista. Su registro se incluyó en la base de datos de la policía de Milwaukee, pero las autoridades tampoco llegaron a ninguna conclusión. Poco después del divorcio, el padre de Dahmer lo matriculó en la Universidad de Ohio, pero sus problemas con el alcohol le pasarían la cuenta y se retiró después de cumplir solo un semestre. Al año siguiente, su padre lo convence para entrar en el ejército, pero tras dos años en Alemania, es dado de baja y vuelve a Milwaukee. Su experiencia allí no había sido nada buena. Trataba de encauzar su vida, pero su tendencia a emborracharse arruinaba todos los esfuerzos. Solía beber hasta perder el sentido, y este fue uno de los motivos por los cuales fue expulsado. En parte, bebía para embotar sus fantasías más oscuras y porque se sentía tremendamente solo. Ni siquiera conocía a otro muchacho homosexual como para conversar o compartir experiencias. Otro motivo por el cual Dahmer prefería permanecer la mayor parte del tiempo borracho eran los recuerdos de su primer crimen. Se sentía culpable y arrepentido por haber asesinado a Stephen Hicks. Tanto que se prometió a sí mismo mantener un estricto celibato y comenzó a asistir a la iglesia con regularidad. Además, exhumó los restos que había escondido bajo las cañerías del sótano, destruyó los huesos hasta convertirlos en astillas y los diseminó por el bosque, como si aquello lo ayudara a liberarse del terrible secreto que lo atormentaba. Pero no fue así. En aquellos años, uno de los pocos que se preocupaba por él era Lionel, su padre. Este pensaba que su hijo era incapaz de aceptar que sentía una atracción hacia los hombres. Trató de apoyarlo en cuanto pudo y el mismo joven parecía agradecido de ello. Sin embargo, los verdaderos problemas de Dahmer eran bastante más serios que el alcoholismo o su homosexualidad. Estuvo viviendo un tiempo en Florida, pero la cosa no prosperó y tuvo que volver a Ohio. En octubre de 1981, fue detenido por conducta escandalosa y resistirse al arresto. Por aquel entonces, cuando entraba a un bar, se sentaba solo y bebía una cerveza tras otra, hasta que el local cerraba sus puertas. A veces quedaba tendido e inconsciente en plena calle. También solía meterse en problemas y recibía sendas palizas. En una ocasión, le rompieron un par de costillas y tuvieron que ponerle varios puntos de sutura sobre su ojo derecho. Su conducta autodestructiva no haría más que empeorar con los años. En 1982, se fue a vivir a la casa de su abuela, Katherine Dahmer, en West Ellis, Wisconsin, en donde permanecería los próximos siete años. Ambos congeniaban relativamente bien. La ayudaba con los quehaceres del hogar a limpiar el jardín y hacer las compras en el supermercado. También consiguió un empleo en el Banco de Sangre de Milwaukee. Ese mismo año, fue detenido por exhibicionismo, cuando se bajó los pantalones frente a 25 personas en un parque de diversiones, mientras se encontraba completamente borracho. Tuvo que pagar una multa de apenas 50 dólares. En 1985, comenzó a trabajar en Ambrosia Chocolate, como mezclador. Era un trabajo estable, y parecía que Dahmer podía ordenar un poco su agitada vida. Pero un año más tarde, en 1986, es arrestado y acusado de conducta lasciva, tras haberse masturbado frente a dos chicos de 12 años, a las orillas de un río. Después de haber sido detenido por la policía, reconoció que lo había hecho en al menos otras cinco ocasiones, y que estaba dispuesto a recibir ayuda psicológica, pues no se podía contener. Sería condenado a un año de cadena suspendida y tratamiento terapéutico. Poco tiempo después, comenzó a frecuentar saunas para homosexuales, en donde los clientes tenían sexo consensuado, de forma rápida y ocasional, entrando a habitaciones privadas. Pero Dahmer drogaba a sus parejas y abusaba de ellas cuando estaban inconscientes. Por este motivo, le prohibieron la entrada, sobre todo cuando uno de sus acompañantes, estuvo en coma durante casi 10 días, después de haber sido drogado. No se levantaron cargos en su contra, porque la gran mayoría de los hombres que asistían a ese lugar, y que fueron víctimas de Dahmer, no querían exponer públicamente su vida sexual. En noviembre de 1987, Dahmer conoció en un bar para homosexuales, a Stephen Tomey, de 24 años de edad. Ambos pasaron la noche en un motel, y a la mañana siguiente, el joven estaba muerto. Dahmer insistió en que ambos estaban borrachos, y que cuando despertó, Tomey estaba tendido en la cama, con la boca llena de sangre. Lo había asesinado, pero no recordaba cómo ni por qué. Asustado, salió a comprar una enorme maleta en un centro comercial cercano, y puso el cadáver dentro, antes de pedir un taxi, y dirigirse a la casa de su abuela. Llevó el cuerpo hasta el sótano, y abusó de él durante varios días, antes de descuartizarlo, y tirarlo por partes, en el bote de basura. Dos meses más tarde, conoció a un chico de 14 años, llamado Jamie Dockstader, a las afueras de un club gay. El muchacho le dijo que era mayor de 18, y Dahmer le ofreció dinero, para que se dejara tomar unas fotografías eróticas, en el sótano de la casa de su abuela. Una vez allí, lo drogó con somníferos, lo estranguló, y abusó de su cadáver, para luego descuartizarlo, y lanzar los restos en bolsas de basura. En marzo de 1988, Richard Guerrero, de 25 años, correría la misma suerte. Pero la licenciosa vida de Dahmer, estaba incomodando a su abuela. Invitaba constantemente a hombres a la casa, y se encerraban en el sótano, para alcoholizarse, y mantener relaciones sexuales. Poco después, encontró un maniquí en la habitación de su nieto, el cual utilizaba para masturbarse. Cansada de la situación, habló con su hijo, Lionel, para que presionara a Jeffrey, y lo obligara a buscar un departamento. El 25 de septiembre de ese mismo año, Dahmer se mudó a un sencillo edificio, en donde no se asentaría durante mucho tiempo. De hecho, apenas transcurrirían 24 horas, antes de que se metieran problemas. Le ofreció dinero a un chico de 13 años, para que se dejara tomar unas fotografías, y lo llevó hasta su departamento. Allí, lo drogó echando somníferos, en una taza con licor de whisky, le besó el estómago, y le acarició el pene. Asustado por la situación, el muchacho salió corriendo del lugar. Horas después, sus padres notaron que algo estaba mal, cuando lo vieron chocando con las paredes. Al día siguiente, un par de agentes de policía, detuvo a Dahmer en su puesto de trabajo, en Ambrosia Chocolate. A pesar de que el acusado reconoció, que el chico había ido hasta su departamento, negó haber abusado de él, o haberlo drogado. Explicaría, que se encontraba con un tratamiento para el insomnio, y que posiblemente le había servido el trago, en una taza sucia, con residuos del somnífero prescrito. Fue puesto en libertad condicional, después de que su padre pagara una multa de 10 mil dólares, y volvió a casa de su abuela, aunque se volvería a retomar el caso en los meses siguientes. El padre de Dahmer, estaba avergonzado y horrorizado por lo que estaba ocurriendo. Contrató a un reputado abogado, llamado Gerald Boyle, pero habló con él, para que convencieran a su hijo, de que se declarara culpable, asumiera su responsabilidad en el caso, y por sobre todo, que accediera a ser sometido a una terapia psiquiátrica. El 30 de enero de 1989, Jeffrey Dahmer se declaró culpable ante el tribunal, y quedó a la espera de una sentencia, la cual se dictaría el 23 de mayo. Antes de que esto ocurriera, el 25 de marzo, asesinó a Anthony Sears, de 24 años de edad, la cual se transformó en su quinta víctima. Siguiendo prácticamente el mismo patrón, lo conoció en un club gay, y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Lo drogó, lo estranguló, y luego abusó del cadáver durante días. Posteriormente lo descuartizó, y lanzó sus restos en bolsas de basura. Esta vez, sin embargo, hirvió su cabeza, le quitó la carne, y conservó su cráneo a modo de trofeo. Lo pintó con un aerosol de color gris, y lo barnizó, para que pareciera de plástico o resina. De este modo, podría conservarlo y tenerlo a plena vista, sin que nadie sospechara. Al mismo tiempo, disfrutaba masturbándose frente a él. Tanto Lionel Dahmer, como el abogado Gerald Boyle, estaban de acuerdo en que el comportamiento de Jeffrey, y sus antecedentes, no pronosticaban nada bueno. Los psicólogos que entrevistaron a Dahmer, por aquel entonces, coincidían en que se trataba de alguien que acumulaba mucha ira, y tenía problemas con su sexualidad. Advirtieron además, que no mostraba interés en rehabilitarse de su alcoholismo, y era posible que reincidiera. Pero una vez que se presentó ante el juez, su capacidad de manipulación salió a relucir en todo su esplendor. Aseguró que estaba completamente arrepentido de lo que había hecho, que sabía que merecía un castigo ejemplar, y que gran parte de sus problemas, eran motivados por el consumo excesivo de alcohol. Dijo también, que estaba dispuesto a recibir una sentencia, pero suplicó que lo dejaran seguir asistiendo a su empleo, o le destruirían la vida. También se mostró abierto a recibir ayuda psicológica y psiquiátrica, pues insistió en que quería cambiar, y nunca más cometer un acto semejante. Por lo visto, su discurso funcionó mejor de lo esperado, pues el juez en vez de mandarlo directamente a la cárcel, lo condenó a cinco años de presidio en un centro de rehabilitación, con permiso para asistir a su trabajo en Ambrosia Chocolate. Además, se le ordenó buscar ayuda psicológica, realizar un tratamiento para su alcoholismo, presentarse mensualmente ante el oficial encargado de su caso, y evitar cualquier contacto con menores de 18 años. Diez meses más tarde, y aunque su propio padre intervino para que no le dieran la libertad anticipada, Jeffrey Dahmer consiguió conmover al juez por medio de una carta, en donde aseguraba haber cambiado. El 2 de marzo de 1990, Dahmer volvió a la casa de su abuela. Esta lo recibió, pero con la condición de que se pusiera a buscar inmediatamente otro lugar donde vivir. Dos meses más tarde, se mudó al 213 de los apartamentos Oxford, en la calle 25 Norte. Sería justamente allí, en donde perfeccionaría sus técnicas asesinas, y las elevaría al extremo de lo grotesco. Como era de costumbre, frecuentaba bares para homosexuales, y convencía a jóvenes de que posaran para algunas fotografías eróticas, en su departamento. Una vez que estaban allí, los drogaba y estrangulaba con sus propias manos, o con un cinturón de cuero que compró exclusivamente para ese propósito. Pero en vista de que ahora vivía solo, y tenía toda la privacidad del mundo, decidió experimentar aún más con sus víctimas. Abusaba sexualmente de ellas cuando estaban muertas, y luego las fotografiaba en distintas poses. También las abría en canal, y se excitaba con el calor que emanaba de las entrañas. De hecho, se masturbaba entre los intestinos de los cadáveres. También sacaba fotografías del proceso de descuartizamiento, y luego las guardaba en un álbum de fotos. Algunas de estas imágenes, denotaban un deliberado intento por parte de Dahmer, de ser artísticas, aunque solo consiguieran evidenciar, lo terriblemente enfermo que estaba. Comenzó a hervir las cabezas dentro de una olla, para retirar la carne más fácilmente, y guardaba los cráneos en su habitación, ante los cuales se masturbaba. Preservaba penes en frascos de formol, y los pintaba a color carne, si estaban demasiado descompuestos. En el caso de Ernest Miller, lo despellejó, y se comió sus bíceps, porque los encontró grandes, y quería probar el canibalismo. Evidentemente, el departamento de Dahmer expelía un hedor insoportable, y él estaba consciente de ello. Arrojaba cuanto podía en el basurero del edificio, pero varias partes humanas continuaban escondidas dentro de su vivienda. Fue entonces, cuando compró un barril, y lo llenó de ácido, con el objetivo de disolver los restos, y lanzarlos por el inodoro. A pesar de que esto solucionó en parte, el problema de la acumulación de cadáveres, en el piso de Dahmer, la fetidez podía sentirse en todo el pasillo del edificio. Si bien los asesinatos sistemáticos de Dahmer, se estaban volviendo rutinarios, y tenían un patrón prácticamente idéntico, en cierta ocasión, asesinó a un chico de 22 años, llamado David Thomas, por el cual no se sentía atraído sexualmente. Lo llevó a casa, lo drogó, lo asesinó, y destrozó su cadáver, mientras le tomaba fotografías, para posteriormente tirar sus restos a la basura. No mantuvo relaciones sexuales con el cadáver, y tampoco conservó nada de él. Al mismo tiempo, comenzó a experimentar con sus víctimas, de formas atroces. Después de drogarlos, y mientras aún estaban con vida, les hacía un agujero en el cráneo con un taladro, y les inyectaba ácido clorhídrico, o agua hirviendo, directamente en el cerebro, con una jeringuilla, con la idea de transformarlos en zombies sin voluntad. En el fondo, deseaba mantenerlos vivos, y poder abusar sexualmente de ellos sin encontrar oposición. Solo uno consiguió sobrevivir más de dos horas, a estas toscas trepanaciones. Pero el sadismo de Dahmer, ya no solo se limitaba a lo físico. Varios padres de las víctimas, contaron a los investigadores, que recibieron llamadas anónimas, en donde un sujeto les decía que sus hijos estaban muertos. Tras su captura, el mismo Dahmer, reconoció haber realizado las llamadas. Los números, los había conseguido en las notas de prensa, que informaban sobre las desapariciones. El 27 de mayo de 1991, cerca de las 2 de la madrugada, una llamada al 911, alertó a la policía de la presencia de un chico, que vagaba completamente desnudo por la calle, aparentemente herido. Cuando un par de agentes se presentó en la escena, se dieron cuenta que no podía mantenerse en pie, ni tampoco hilar palabra. El informe policial, decía que solo presentaba una pequeña herida en una de sus rodillas, pues según testigos, se había tropezado. Jeffrey Dahmer, que había ido a comprar unas cervezas, se acercó al lugar, y dijo que el muchacho era su huésped, y que simplemente estaba borracho. Se presentó una ambulancia, y los paramédicos que lo revisaron, no consideraron necesario ingresarlo a un hospital, por lo que se retiraron a los pocos minutos. Los policías acompañaron a Dahmer hasta el departamento 213, para verificar si era cierto que ambos se conocían. Al ingresar, el chico se sentó en uno de los sillones por su propia voluntad. Sobre este, se encontraba su ropa completamente ordenada. El lugar parecía limpio, y Dahmer les mostró unas fotos Polaroid, en donde su invitado aparecía posando con un bikini de color negro. Aquello bastó para que los agentes se retiraran del lugar, suponiendo que ambos eran pareja. Pero algo iba terriblemente mal. Dahmer le aseguró a la policía que el joven tenía 19 años, cuando en realidad, solo tenía 14. Este hecho, sería tremendamente criticado una vez que el caso salió a la luz. Ninguno de los agentes, había pedido los documentos para certificar la edad del menor, y prácticamente lo entregaron en bandeja al asesino, el cual lo estranguló pocos minutos después, de que se retiraron del lugar. Tampoco revisaron los antecedentes de Dahmer, lo que podría haberlos alertado. A pesar de haber percibido la pestilencia del departamento, no se les ocurrió hacer un registro. Hubiese bastado con mirar bajo su cama, para encontrar el cuerpo de Tony Hughes, otra de sus víctimas, la cual llevaba tres días descomponiéndose. Y lo peor de todo, la víctima, Conor Aksintasongfon, de origen laociano, era hermano del chico que fue drogado y abusado por Jeffrey Dahmer, en 1988. La incompetencia policial, había propiciado una terrible coincidencia, que por lo demás, traería graves secuelas. Las últimas semanas, en las que Dahmer estuvo en libertad, fueron dramáticas. Había sido despedido de su empleo en Ambrosia Chocolate, por ausentarse y llegar casi todos los días tarde. Estaba tremendamente deprimido, y acudía con poca frecuencia a sus citas con la psicóloga, que lo atendía por ordenanza judicial, tras su juicio por abuso sexual. Había perdido peso, estaba bebiendo demasiado, y temía que lo desalojaran, porque no tenía dinero para seguir pagando el arriendo. Dos meses más tarde, el 22 de julio, todo acabaría. Dahmer, se había cobrado un total de 17 vidas, a lo largo de 13 años, pero estuvo a punto de ser sorprendido, en demasiadas ocasiones. Aquello, parecía ser algo más que simple buena suerte. Para la comunidad afroamericana y asiática, a la cual pertenecían gran parte de las víctimas, la culpa era de la policía. Los problemas raciales en Milwaukee, no eran algo extraño, pero cuando todo quedó al descubierto, la situación se volvió insostenible. varios agentes fueron dados de baja, en especial los que estuvieron involucrados en el tremendo error que se cometió en el caso Sintasomfon. Aún así, nadie estaba satisfecho. De las víctimas, 10 eran afroamericanos, 3 caucásicos, 1 oriental, 1 nativo americano, y 2 hispanos. En total, se encontraron los restos de 11 personas en el departamento 213 del edificio Oxford. Rápidamente, el caso Dahmer se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los investigadores. Más allá de los terribles errores cometidos, este amenazaba con volverse aún más grande de lo que parecía. El 27 de julio de 1981, Adam Walsh, un niño de sólo 6 años de edad, fue raptado desde un centro comercial en Florida. Su cabeza decapitada, sería encontrada en un drenaje, junto a la autopista. Este es posiblemente, uno de los casos criminales más controversiales de todo Estados Unidos, y el revuelo que se generó cuando se descubrió que Dahmer, vivía en Florida cuando Adam Walsh desapareció, causó una gran conmoción. Hasta ese momento, se ignoraba quién había asesinado al menor, y muchos comenzaron a sospechar de Dahmer, aunque éste lo negó todo. De hecho, existían evidencias de que estuvo en el centro comercial, el mismo día que el chico desapareció. En otra macabra coincidencia, años más tarde, se probaría que no sólo Dahmer, estuvo merodeando en el centro comercial ese día, sino otro famoso asesino serial, Otis Tull. Tras su detención, Tull se declaró culpable, del asesinato de Adam Walsh, aunque posteriormente se retractaría. Para el padre del niño, John Walsh, que posteriormente se convertiría en el creador y anfitrión del programa estadounidense, America's Most Wanted, Otis Tull fue quien asesinó a su hijo. Aún así, las dudas persisten. Por otro lado, cuando Dahmer estuvo en Alemania, siendo parte del ejército, varios cuerpos femeninos, fueron descubiertos estrangulados y empuñalados en las cercanías. Tiempo después, cuando regresó a Estados Unidos, los crímenes cesaron. Los especialistas están seguros de que estos asesinatos no fueron cometidos por Dahmer, pues no corresponden a su perfil de víctima. Aún así, sus ex compañeros de milicia, recordaban que a veces se perdía durante horas y se comportaba de forma extraña. A pesar de que era poco probable, se trató de investigar su vínculo con estos casos, pero no hubo resultados. La policía reservó toda un ala de la prisión para Jeffrey Dahmer. De la noche a la mañana, se había convertido en su reo más famoso. Cuando era trasladado de un lugar a otro, todos los presidiarios se acercaban a las puertas de sus celdas y lo observaban en silencio. Había una mezcla de respeto, curiosidad y miedo en torno a él. De hecho, algunos de los guardias se sentían incómodos ante su presencia. Los medios de comunicación lo habían apodado el carnicero de Milwaukee. Posteriormente, también lo llamaron el caníbal de Milwaukee. Pero en la cárcel, los reclusos lo llamaban la máquina de moler carne. Cuando alguno le dirigía la palabra para molestarlo, mientras era escoltado por los guardias, Dahmer les respondía, ojalá te hubiese cogido a ti. Las autoridades eran conscientes de que corría riesgo tras las rejas y procuraron mantenerlo alejado de la población penal, al menos hasta que comenzara el juicio. Varias manifestaciones se llevaron a cabo en las calles de Milwaukee, apoyando a los familiares de las víctimas y culpando la ineptitud policial, acusándolos de racistas y prejuiciosos. Aseguraban que si Dahmer hubiese sido afroamericano o hispano y sus víctimas blancas lo habrían detenido mucho antes. El club 219, lugar en donde Dahmer cogió a varias de sus víctimas, fue vandalizado, y la puerta del departamento 213, en donde vivía, recibió varios disparos de un revólver. Los ciudadanos de Milwaukee estaban enardecidos. También se hablaba de que el mismo Dahmer odiaba a los afroamericanos por su color de piel, pero éste lo negó rotundamente. De hecho, creía que algunos de ellos eran atractivos y por eso los escogió como víctimas. Aún así, algunas personas que lo conocieron aseguraban haberlo escuchado profiriendo insultos raciales en más de una ocasión. Sin embargo, es muy probable que efectivamente se sintiera atraído por ellos. Al mismo tiempo, algunos especialistas creían que sentía envidia de sus víctimas porque éstas parecían disfrutar abiertamente de su sexualidad. Pero en lo que todos los psicólogos que analizaron su personalidad coinciden, es en que se sentía tremendamente solo. Al asesinarlos, evitaba que lo abandonaran. Al comer parte de sus cuerpos, se quedaban perpetuamente dentro de él. Conservando sus restos en frascos de formol o dentro de su refrigerador, le pertenecían. Por medio de las fotografías Polaroid, podía recordarlos cuando quisiera. Jeffrey Dahmer se declararía culpable de todos los crímenes, pero enajenado, por lo que el juicio se centraría principalmente en determinar si el acusado acabaría en la cárcel o en un asilo mental. El proceso comenzaría el 27 de enero de 1992. Uno de los pasajes más dramáticos del juicio fueron las revelaciones de Dahmer frente a los familiares de las víctimas. Por muy doloroso que fuera, querían saber el cómo y por qué habían muerto sus hijos o hermanos, lo que resultó tremendamente desagradable y traumático. Los detalles eran realmente grotescos. Más allá de lo espantoso de los crímenes, quizá lo único que sirvió de consuelo fue el hecho de que la mayoría de las víctimas de Dahmer murieron estando inconscientes. Para el asesino, la diversión comenzaba cuando ya estaban muertos, por lo que no prolongaba el proceso, a excepción de aquellos que fueron sometidos a la trepanación y la inyección de ácido en el cerebro. En su ánimo por colaborar con el caso, Dahmer trató de no ocultar ni omitir ningún detalle. Pronto, lo espantoso de las confesiones comenzó a afectar a quienes estuvieron presentes en el proceso. Integrantes del jurado se sintieron indispuestos y acusaron sufrir pesadillas durante las noches. Pero algunas singularidades dejaban entrever que hasta cierto punto, Dahmer estaba haciendo gala de un sentido del humor muy retorcido. Asistió a una de las audiencias con la camisa de una de sus víctimas. También explicó que usaba lentes de contacto de color amarillo, pues era admirador del emperador de la saga de películas Star Wars. Al mismo tiempo, estaba obsesionado con la película El Exorcista 3, en donde también hay una escena que hace alusión a una mirada demoníaca de ojos amarillos. Se pudo demostrar que Dahmer llevaba trozos de cadáveres e incluso cabezas cercenadas a su trabajo en Ambrosia Chocolate y que las ocultaba en su casillero. Aquello no parecía tener sentido y fue parte de la evidencia que presentó la defensa para plantear que el acusado estaba enfermo y no era un psicópata frío y calculador. Varios de los excompañeros de trabajo de Dahmer aseguraron que a veces llevaba sándwiches de carne y se negaba a compartirlos. A la única persona que le dio uno de estos sándwiches fue a su vecina del edificio, Pamela Bass, la mujer que le pidió que dejara de hacer ruido con su sierra. Hasta el día de hoy, Bass ha preferido no saber si se trataba efectivamente de carne humana, a pesar de que el mismo asesino le pidió que lo visitara a la cárcel para aclarárselo. En un principio, Dahmer aseguró que había cometido canibalismo en una sola ocasión, pero posteriormente se retractó. De hecho, realizó varias recetas con diversos condimentos y en su nevera, además de las cabezas, se encontraron empanadas de carne humana. Poco antes de haber sido apresado, tenía planeado crear una especie de altar en donde quería poner dos esqueletos completos y diez cráneos sobre una mesa negra, además de inciensos y luces decorativas. si bien se consideraba ateo y mostró interés por las ciencias ocultas en más de una ocasión, esto solo parecía ser una más de sus excentricidades. Durante el juicio, también se habló de las conductas irresponsables y autodestructivas de Dahmer para apelar a una supuesta enfermedad mental. Bebía hasta perder el sentido, derrochaba todo su dinero y tenía un estilo de vida tan arriesgado como el de sus propias víctimas. En una ocasión, se equivocó de copa y se bebió la que contenía los narcóticos y al despertar, le habían robado todo su dinero. En otra oportunidad, le aceptó un trago a un sujeto que conoció en un bar y quedó inconsciente, pues la bebida contenía droga. Cuando volvió en sí, estaba completamente desnudo y amarrado, colgado de cabeza, mientras el hombre lo estaba sodomizando con una enorme vela. Para su fortuna, el desconocido lo dejó huir. A pesar de que varios de los especialistas que se presentaron en el juicio creían que Jeffrey Dahmer era un enfermo mental, la presión social exigía que el asesino fuera a dar a la cárcel. El mismo agente del FBI, Robert Ressler, que estuvo asesorando a la defensa, dio su punto de vista y aseguró que el acusado era un demente, pero responsable de sus actos y debía ser internado en una institución mental. El 14 de febrero, el juez Graham leyó el veredicto del jurado. Jeffrey Dahmer fue encontrado culpable de 15 asesinatos y considerado completamente sano, por lo cual sería enviado a prisión. Una hora antes de que se dictara la sentencia, los familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos hacia el asesino. La mayoría de los discursos fueron reflexivos, recordando a sus seres queridos, aunque sin ocultar la rabia e impotencia que sentían. Pero Rita Isbell, hermana de Errol Lindsay, de 19 años, asesinado por Dahmer en marzo de 1991, no se pudo controlar. Estoy furiosa, así es como uno se pone cuando pierde el control. No quiero ver a mi madre teniendo que pasar por esto otra vez. Nunca, Jeffrey, te odio, te odio. Isbell avanzó amenazante hasta la mesa de la defensa y tuvo que ser detenida por los guardias mientras Dahmer permanecía inmóvil en uno de los momentos más tensos de todo el proceso. El acusado leyó una carta en donde manifestaba su arrepentimiento por los crímenes, pero no consiguió conmover a nadie. Su tono de voz monótono tampoco demostraba que estuviese mínimamente emocionado o afectado por toda la situación. Finalmente, fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas que comprendían 957 años de prisión. fue enviado al Instituto Correccional de Columbia en donde pasó gran parte de su estancia aislado del resto de la población penal por su propia seguridad. Al poco tiempo, solicitó permiso para compartir con otros internos. Aquello era arriesgado, pero tenerlo en aislamiento absoluto también podía ser contraproducente para su salud mental. El mayor problema era que varios presos lo querían muerto, sobre todo los afroamericanos. Es sabido que Dahmer tenía un sentido del humor muy oscuro y despertó la antipatía de varios cuando moldeaba su comida y la hacía pasar por partes humanas o le advertía a los guardias que podía morderlos. Sobrevivió a un ataque de navaja en agosto de 1994 y solo resultó con heridas leves, pero el 28 de noviembre de ese mismo año no tuvo tanta suerte. Christopher Scarver, un reo que sufría de esquizofrenia, lo atacó con una barra de metal de la sala de pesas, golpeándolo dos veces en la cabeza. Dahmer murió camino al hospital a la edad de 34 años. Fue asesinado con la misma arma que años atrás había utilizado para quitarle la vida a Stephen Hicks, su primera víctima. Su cerebro fue conservado un tiempo para realizar estudios, pero finalmente fue entregado a su padre, Lionel, quien decidió cremarlo. El hombre estaba muy afectado por la muerte de su hijo y escribió un libro ciertamente conmovedor, llamado La historia de un padre, en donde queda al descubierto el sufrimiento de otra víctima colateral de los crímenes de Jeffrey Damer. Debido a la mala fama que se ganaron los apartamentos Oxford tras los hallazgos, nadie quería irse a vivir allí. Finalmente, fueron demolidos en un esfuerzo por borrar de la memoria colectiva esta terrible historia. diversos estudios demostraron que Damer poseía un CI sorpresivamente alto de 145, pero queda en evidencia que su inteligencia emocional era prácticamente nula. Sus obsesiones y retorcidas fantasías probablemente eran el reflejo de una mente enferma. En el libro Dentro del monstruo, Robert Ressler reflexiona en profundidad sobre la personalidad de este asesino, además de incluir parte de sus entrevistas. Detalla que Damer hacía intentos por ser coherente, pero que cada cierto tiempo se desorientaba. A veces, ni siquiera podía hablar sin hacer largas pausas en las que según el especialista entraba en estados catatónicos. La figura de Damer se ha convertido en una de las más inquietantes de la criminología, porque además no demostró los típicos rasgos de un asesino en serie durante su infancia. Anne Schwartz, periodista y autora del libro El hombre que no mató lo suficiente, los macabros secretos del carnicero de Milwaukee, aseguró que por más que intentó ahondar en su infancia, no consiguió encontrar ningún evento particularmente traumático que pudiera explicar su comportamiento desviado. Ante la clásica pregunta de si un asesino serial nace o se hace, solo nos queda reflexionar al respecto. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!